Primero decir que estos tres partidos que hoy están aquí abrieron sus puertas a una candidata ciudadana y eso es cierto. Yo soy candidata del PRI, del PAN y del PRD, de los tres partidos. Pero lo que es cierto es que nunca he militado en ningún partido político y eso no es deslindarse de ningún partido. Simplemente que no tengo una militancia partidista. Los otros dos candidatos, ambos son militantes partidistas y a ello les duele que yo sea una candidata emanada de la ciudadanía. Y eso es algo que va a pasar en el futuro. Muchos más partidos políticos van a abrir sus puertas a candidaturas ciudadanas, se lo aseguro. Eso es algo que empieza a cambiar en todo el mundo y yo celebro que esos tres partidos hayan sido los pioneros en tener una candidata que no pertenece o no milita en ninguno de los partidos políticos. No es que me deslinde, yo digo claramente que hay gente valiosa en el PRI, hay gente valiosa en el PAN, hay gente valiosa en el PRD, pero ellos tratan de decir el PRI de una manera peyorativa cuando ellos se han llevado personajes que no son valiosos como Murat en Oaxaca, que no son valiosos como Herubiel en el Estado de México, que están acusados de actos de corrupción y simplemente por el hecho de que se van a Morena, pues ya les dejan investigar los cinco mil millones en el Infonavit, los desvíos de seguros populares en el Estado de México cuando fue candidata a gobernador. Entonces, yo estoy con la militancia de los partidos, que es gente honorable, que es gente trabajadora de los tres partidos.